En mi cofre de ladrón me pareció una carita Hablaba de aquel amor, antigua como la tierra Y el espejismo del autor te mostrará tu alma gemela Una historia tan perfecta Una historia tan incierta Nunca nadie escribió del dolor que da la vida Nunca nadie me explicó que el amor es un suicida Nunca nadie me advirtió que la soledad florece Que acompaña, que enrojece Que a tu alma entristece Así, sin fin Si miro a la luna y ella me mira a mí Te busco en el cielo y no estás ahí ¿Cómo reconocerte si nunca te he visto aquí? Y de frente y detrás de mí Y debaste me Nunca la describió El dolor que da la vida Nunca nadie me explicó Que el amor es un suicida Nunca nadie me advirtió Que la soledad florece Te acompaña y envejece Que a tu alma entristece Así, sin fin Miro a la luna Y ella me mira a mí Te busco en el cielo Y no estás ahí ¿Cómo reconocerte si nunca Te he visto aquí Miro a la luna Miro a la luna Miro a la luna Te busco en el cielo Te busco en el cielo Te busco en el cielo Gracias por ver el video